Me dicen, me dicen, me dicen la pantera Me dicen, me dicen, me dicen que soy como una fiera Yo soy Rita Turridero, la pantera de mataderos Nací en mataderos entre guinches y carniceros Y ahora estoy en televisión Entre animadores y tongueros Chirib, chiribí Por acá me ven, el año pasado hizo un ciclo fabuloso en la televisión Me fue tan bien que me pude comprar mi propia bailanta Fíjense ustedes, el detalle de las mesas La categoría de la vajilla Una locura Uno, dos, tres ¡Qué nivel! Maravilloso el nivel y la distinción Adoro mi casa, adoro Fantástico el nivel de Rita Turridero Pero estoy buscando un animador Porque el animador que tenía el año pasado era un plomo infernal Que no soportaba ni mis caderazos ni... Lo mataba Además muy pesado Así unos monólogos políticos no se lo bancaba nadie Encima Oficialista No se soporta tanta pesadilla Por eso, ahora que tengo una casa de tanto nivel Uno, dos, tres ¡Qué nivel! Necesito un animador que tenga presencia Un animador como la gente Lo llamaría Soldana Simons Eso sí que tiene el nivel Perdóname Perdóname Lo que yo me hiciera es este... A ver si me podrías... En fin Si me podrías dar algún laburito Porque en fin Me han rasgado a todos lados Estoy acá, no sé qué estoy haciendo ¿Qué le pasa? Voy a pedir trabajo con esa obsecuencia Y a vivir mal en la vida ¿Qué quiere? Me, me, no sé ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Quiero saber si me das una oportunidad acá en la barganza No sé, ¿qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? Bueno, no me empecé a hacer preguntas ¿Qué sabe hacer usted? Yo me decía Bueno, yo puedo hacer de todo ¿Quiere? Yo soy animador Animador Soy animador Soy... Bueno, dígame algo A ver, dígame algo Arme, arme un diálogo Perfecto, vas a ver Enseguida te lo puedo hacer Decime una cosa Yo te lo puedo hacer enseguida Decime una cosa ¿Qué hiciste durante este verano? Estuve de gira Estuve de gira ¿Y dónde estuviste de gira, querida? En Mar del Plata Una maravilla Ah, una maravilla No, bueno, no, no Creo que ha sido todo una maravilla Porque, en fin Mucha gente no hubo Las cosas no fueron muy bien ¿Qué dice usted? Mar del Plata se llenó todo Vamos, no la empezamos a engrupir Se llenó todo Se llenó todo ¿Y qué todo? El paro, Punta Magote La viste una belleza No, pero querida Bueno, siga Pero escúchame una cosa Escúchame, yo me refiero A los espectáculos ¿De qué estás hablando vos De la reina? Yo estoy hablando de eso De los espectáculos Yo fui de gira, querida Me fui a broncear Ah, te fuiste a broncear Encime todo ¿Te quedó alguna parte del cuerpo? Todo Desde la Quiaca Ushuaia Me tomó sol Desde la Quiaca Ushuaia Decime, pasando por la bahía De San Boromón Yo si no tomo sol En la bahía de San Boromón No puede estar ¿Y usted dónde toma sol? Bueno, yo lo hago En la península de Valdés ¿Cómo cambiaron las cosas En el verano? Yo también estoy disperso Escúchame, no, no empecemos Bueno, a ver Bueno, bueno Cállese la boca Córtela Y presente a los grupos Que tengo en la bailanta A ver Bueno, entonces ¿Te puedo presentar El primer grupo? Sí, sí, sí Bueno, decime ¿Cuál querés que te presente? El que quiere un tema ¿A la derecha o a la izquierda? Me gusta la derecha En el centro En cualquier parte Bueno, bueno, entonces presente Y a ver cómo se porta Señoras y señores Estamos aquí reunidos Como ustedes pueden ver En esta sabrosa bailanta De nuestra exquisita Rista ¿Cómo ustedes pueden observar Si usted ve atentamente Lo que le quiero decir Usted podrá observar Dos orquestas dos Que por supuesto Están para la felicidad De usted, caballero Y de usted Señora, dama Que seguramente Debe estar escuchándonos Atentamente Y sin más ni más Le voy a presentar El primero Estos conjuntos Con toda la gracia La belleza Y la simpatía Porque estos hombres Son auténticamente La expresión De la música popular Que nosotros vamos a ratificar En este programa Seguidamente Voy a presentarles A la distinguida clientela Aquí presenta Saboreando Los riquísimos vasitos De ese roves Que no decimos La marca Porque si no Nos encaja en una multa Que no nos vamos más Le vamos a presentar Seguidamente Decía A este maravilloso conjunto La familia tropical Que ya queda con ustedes ¡Bravo! ¡Bravo! Uno Y dos Y tres Y cuatro Uno Y dos Y tres Y cuatro Tengo una profesora Que me enseña gimnasia Es linda y muy bonita Y es de la aristocracia La clase de María Me parece genial Pues siempre nos enseña gimnasia tropical Uno, arriba Dos, abajo Tres, al costado No me des trabajo Rojo, loco No pare, que me enojo Fuerte, fuerte Que esto no es la muerte Colitas, colitas Pancita, pancita Ahora, los brazos Después las piernitas Uno, y dos Y tres, y cuatro Tengo una profesora con clase con estilo Si cumplo lo que manda, rebajo algunos kilos Las clases de María se ven por el canal Enseña a las gorditas gimnasia tropical Y uno Arriba Dos, abajo Y tres, al costado No me des trabajo Rojo, loco No pare, que me enojo Fuerte, fuerte Que esto no es la muerte Y colitas, colitas Pancitas, pancitas Ahora Los brazos Después las piernitas Y uno Arriba Dos Abajo ¡Bien! 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 Muchas gracias A la gente Y ausente Querido Perdóneme Esto no tiene nivel Usted saliendo Que no se soporta esta chatarra No, no, espera Rita Espera, espera Mira, acá tengo otra cosa Para presentarlo con muchísimo Mejor nivel ¿Lo va a presentar mejor? Esto es el nivel ¿Lo es? Bueno, sí Bueno, sí Bien Señoras y señores Distinguido público Televidente Seguramente Usted debe estar esperando 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 Muchas gracias Esperando un poco más de nivel Agradable en esta simpática velada Que nos ha reunido y congregado aquí De estas prestigiosísimas figuras Que nos acompañan Para acompañar esta velada Voy a tratar de presentarles A la segunda orquesta Que nos acompaña esta noche Y bien Esta orquesta Que responde al nombre de Gua Que responde al nombre Guagua De Gua Guagua Guagua Orquesta animal De De la orquesta animal Que voy a hacer Guagua Guagua Guaguancó 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 ¡Aplausos! Sácame el nene a pasear, sácame el nene Soy como un disco rayado, diciéndole a mi mujer Porque no quiere entender que el nene vive encerrado Y ahora que se ha parado, pues ya quiere caminar Sácame mujer el nene, ay sácamelo a pasear Sácame el nene a pasear, sácame el nene 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 ¡Así! ¡De medio lado! Sácame el nene a pasear, sácame el nene Sácame el nene a pasear, sácame el nene Sácame el nene a pasear, sácame el nene Sácame el nene a pasear Yo te digo que no es bueno en los días de humedad Sacaré el nene a pasear porque se pone arrugado Pero si está despegado porque calienta el solcito Sacaré a pasear el nene para que juegue un ratito Sacaré el nene a pasear ¡Sácame el N! ¡Sácame el N! ¡Sácame! 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 Como ustedes habrán podido observar, señoras y señores, esta canción se llama ¡Sácame! 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 Y ahora sí, el estriptín. No, 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 Rita, no, no, por favor, el estriptín no, ¿eh? No, por favor. Cuidado, ¿eh? A Rita Turdero nadie le toca. Ya sé, ya sé lo que va a ser. Nadie le toca el currículum. No, no, no. A Rita Turdero nadie le toca la bailanta.